Esto es 2 Minutos de Noticias. Seguro, cuanto más jugamos esta clase de partidos con equipos fuertes, nos va a poner cada vez mejor de cara al 15 de octubre que empieza la Liga Nacional. No obstante, tomamos con mucha seriedad también este torneo y esperemos que este fin de semana la suerte esté de nuestro lado y podamos pasar de ronda. Como que se hizo todo muy parejo, inclusive con equipo de TNA se complica bastante porque también estamos en una parte de la temporada que, bueno, en realidad todavía en la pretemporada, entre comillas, porque más allá que este torneo es importante, no deja de ser una especie de torneo amistoso, que recién en la Liga uno pone toda la carne al asador y como que utiliza estos partidos para, como vos decís, como para ir ensamblándose a poco y tener minutos de rodaje para que el equipo se vaya acoplando de la mejor manera justamente para el comienzo de la Liga. Esto fue 2 Minutos de Noticias.